Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Acompáñame a ver cómo realizo esta acuarela del escritor Julio Cortazar. Materiales que vamos a utilizar. Plumas de diferente punto y color. Pinceles de diferente grosor. Acuarelas pueden ser en pasta como estas. O el lápiz para dar detalle. Papel de 350 gramos de preferencia. Y agua, por supuesto. Para mí es súper importante el proceso creativo. Por eso dibujo diferentes modelos antes de seleccionar la pieza que quiero ilustrar. Uno, dos, algunos más realistas que otros. Tres, cuatro, hasta que encuentro uno que realmente me gusta. Y cinco. ¿Qué les parece? ¿Va a pasar? Una vez que tengo el boceto listo, lo primero que hago es entintar la línea del dibujo con diferentes grosores para darle más personalidad y carácter al personaje que estoy realizando de la siguiente manera. ¿Por qué? A nuestro personaje le hace falta algo de color. Yo he elegido una paleta de colores otoñales, en esta ocasión amarillo ocre. Para toda la primera capa lo que haré será utilizar más agua que pigmento para generar una capa semi-transparente y donde quiera que sea más intenso el color lo que haré será poner más pigmento que agua. Una vez que la primera capa ha secado, entonces voy a proceder a colocar el pigmento negro de una manera muy delicada sobre todo el contorno para darle más intensidad al personaje. ¿Por qué no lo hago cuando está aún húmedo el color? Simplemente porque se mezclarían los colores y sería un cochinero. No te lo recomiendo a menos que quieras hacer una técnica húmedo sombre húmedo que después espero poder enseñarte. Ese es el resultado final. Si te gustó no olvides suscribirte, compartirlo con tus amigos y comentarme aquí abajo que otro personaje te gustaría que realizara en un próximo video. Adiós. Adiós.